Nuevo sistema de fotomultas en la City Portenia, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires que se ha restringido a lo largo de los últimos años y mucho la circulación de vehículos. Estas nuevas multas que van a regir a partir del 15 de febrero. El sistema funciona con cámaras que colocamos en las distintas esquinas del área central de la ciudad que leen las patentes y luego comparan contra una base de datos donde nosotros tenemos registrados los vehículos autorizados y aquellos vehículos no autorizados se genera la infracción. El perímetro abarca las avenidas de Mayo, Leandro Alem, Córdoba y 9 de julio. La multa será de 650 pesos y comenzará a regir el 15 de febrero. Los controles electrónicos no requieren la intervención de personas y podemos utilizar de esta manera los agentes de tránsito para aquello que es mucho más útil para el vecino. Por ejemplo, en el área central solemos tener manifestaciones a veces o algún incidente de tránsito y es preferible que ellos estén derivando el tránsito y no parados en una esquina para controlar esta restricción donde hay tecnología como esta que permite hacerlo con bastante eficiencia. ¿Las restricciones son sólo para vehículos particulares? Esta ley sólo alcanza a vehículos particulares, no alcanza a los vehículos de los medios de comunicación ni tampoco alcanza, por ejemplo, a los vehículos de logística, de camiones de caudales. También están exceptuados los discapacitados que realizan el mismo trámite online y obtienen esta franquicia. O sea, sólo alcanza a vehículos particulares. ¿Tienen que tramitar la excepción? La excepción se tramita, así es. ¿Cómo se tramita online? Del mismo modo que tramitan los vehículos particulares, un discapacitado tiene que indicar cuál es su vehículo y adjunta la información de su oblea de discapacidad con el certificado y se le habilita el vehículo para ingresar al área central.